Aquí estamos varios frentes colectivos que hacemos vida política activa en el estado Lara desde hace más de 20 años 30 años 40 años estamos acá en la sede de Huachirongo una de las sedes que fue asediada por las personas que fueron inoculadas por el odio y el fascismo que le transmitió el ex candidato presidencial Capriles Radomsky una vez que escucharán los resultados en los cuales no lo dio el ganador como ellos esperaban y de una vez mandaron a la gente a la calle a que drenaran su rabia porque eso fue lo que ellos dijeron vamos para la calle con otra expresión que no lo puedo decir en estos momentos por respeto a lo que significa los medios de comunicación y la ley resorte ellos no solamente estaban esperando ganar por miles de cosas porque ya sabemos todo el plan que tenían ellos a través de ese movimiento jabú de todo lo que ellos tenían planificados el día anterior cantando fraude desde tres o cuatro días anteriores a el evento electoral que fue el 14 de abril sabemos nosotros nos acompañamos y defendemos absolutamente al presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nuestro compatriota camarada trabajador de la clase trabajadora nicolás maduro moro sabemos también que él es el que garantiza la continuación del proceso bolivariano un proceso que se ha definido feminista fue denominado feminista por el máximo líder supremo nuestro queridísimo comandante recordado por siempre y que siempre será vencedor chávez fría que murió siendo invicto no fue no lo pudieron dominar ni vencer ni siquiera en unos momentos tan difíciles como vivimos el 5 6 7 y 8 de marzo en la capital de la república en las exequias de nuestro camarada chávez chávez nos dejó un legado y ese delegado los tenemos que defender y nosotras las mujeres organizadas los frentes sociales feministas estamos aquí dando la batalla y dando la batalla porque también este reconocemos y le damos un reconocimiento a nuestro compatriota tibisa y lucena que la presidenta del consejo nacional electoral una compatriota asediada y vilipendiada por esa por esas hordas fascistas planificadas por el ex candidato presidencial rados y su jefe de campaña henry falcón gobernador del estado lara que también planificó aquí son sus bandas armadas para perseguir a los compatriotas que estamos estacionados en la plaza bolívar sabemos todo lo que hemos sido asediada y asediados los que estamos identificados por este proceso revolucionario también queremos recordar a todas nuestras camaradas mujeres luis estela morales presidente del tribunal supremo de justicia del poder judicial luisa ortega díaz fiscala general de la república gabriela ramírez defensora del pueblo adelina gonzález contralora general de la república y presidente del consejo moral republicano que es el poder integrado ciudadano integrado por la defensoría del pueblo y también por la fiscalía general de la república y la contraloría general asimismo también queremos reconocer al plan república la fuerza armada nacional bolivariana y a todos los colectivos organizados que han defendido este proceso en todas partes en los cdi en las casas que han sido asediadas en en los eventos donde hemos estado como en la plaza bolívar allá en la comuna taroa y todo aquello que ha sido objetivo político de esas bandas organizadas que el gobernador del estado lara henry falcón planificó organizó y les pagó para que nos asediaron hasta en el sitio donde nosotros vivimos también nosotras queremos recordarle que es necesario implementar la justicia lo que es el marco legal institucional político y que los responsables intelectuales paguen por sus culpas que no son responsables de que de los asedios y de todas aquellas muertes que no deben quedar impunes porque él cuando mandó a drenar la rabia el que lo hizo el 16 de julio dejó un saldo de 61 personas heridas y las muertes selectivas porque eso fueron muertes selectivas de venezolanos y venezolanas camaradas todos activistas políticos del partido socialista de venezuela y de este proceso revolucionario como son josé luis ponce rosiris reyes henry rangel keller guevara ender bastidas luis polanco rey david chacín joan farías y ayer en la tarde murió otra niña que fue arrollada en estado zulia que lamentamos mucho esas muertes de seres inocentes que lo que estaban era celebrando el triunfo de nuestro compatriota nicolás maduro así mismo que ellos tienen que pagar por los daños materiales y los psicológicos causados a todas las personas del territorio nacional porque ellos por momentos lograron inocularle tanto odio a la gente que no apoya este proceso revolucionario que muchas de esas incluso amas de casa se volvieron como locas mandando unos mensajes horribles a todos los que nos compartimos sus ideas por eso nosotros nosotros consideramos que esos medios pero de una forma de guerra sucia con la con el apoyo del imperialismo y de jj rendón y todos los que ellos contrataron para hacer esa campaña de guerra sucia contra nuestro pueblo venezolano contra el proceso bolivariano creyendo que de esa manera nos iban a ganar la pelea pues no nos la ganaron porque nosotros somos mayoría 270 y tantos mil son mayoría sacamos 1.8 por arriba y ellos no dicen nada cuando esos resultados son apretaditos en otros países del mundo como eeuu o cualquier otro país ellos tienen desde hace tiempo planificado y por eso tenemos que estar todas y todos ojo a visor todas las compañeras que estamos acá que de alguna manera son en portavoces de los colectivos como la fuerza bolivariana de mujeres del estado lara lucha mujer nubes coloradas mujeres por la vida círculos femeninos populares colectivos patrióticos de formación socialista espiral feminista que son parte de los colectivos que han nacido al calor de esta lucha revolucionaria y así como nuestro comandante hugo chávez se definió feminista todas estamos claras que no puede haber socialismo sin feminismo y al revés el feminismo tiene que ser socialista porque nosotros las mujeres somos las que le damos la vida a la otra parte del planeta más las mujeres que parimos o sea somos las reproductoras de la especie por eso tiene que ver entre entre nosotras las mujeres incluso le hacemos un llamado a todas aquellas mujeres que fueron confundidas que se dieron confundir por la oposición y esa campaña mediática permanente y persistente todas las horas y que hay personas que lo único que ven son esos medios y que no tienen la oportunidad porque están tan inoculadas con el odio de ver otros canales para sacar conclusiones que ellas tienen que entender que nosotras vamos a defender este proyecto bolivariano porque en este nos hemos incluido hemos hemos logrado el mayor proceso de inclusión social se ha logrado en estos 14 años educativo político que nos ha permitido que continuar en esta avanzada que significa construir una patria de iguales una socialista donde aquí caben todos por eso es que aquí incluso estamos también denunciando ese papel que juegan las empresas de comunicación privadas las escritas radiofónicas la televisión audiovisual en general quienes funcionan como intermediarios entre los dirigentes políticos y la población venezolana ellos hacen quieren hacer una 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 percepción a quienes le siguen que sea acorde a sus intereses particulares imperialistas y dominación con mensajes que manipulan la psique humana por eso que ellos aseguran no nosotros ganamos y nos robaron las elecciones no no es así además ellos antes de haber llamado a todo eso que ellos drenar su rabia ellos tenían que haber utilizado los medios que tenemos que son totalmente legales recoger todo lo que ellos dijeron que eran irregularidades y presentarlo ante los organismos del estado aquí todos los poderes del estado funcionan en forma independiente bueno es lamentable que los medios de comunicación social utilicen una tribuna tan importante como esa para primero y respetar la ley resorte segundo utilizar los medios una cosa tan importante el espectro radioeléctrico es de todos los venezolanos no es de ellos son dueños es de los micrófonos y de los de los aparatos que el espectro es de todos los venezolanos y ellos lo han utilizado utiliza sustituyendo a los para los políticos utilizando utilizando lo como una guerra sucia como una nos aplicaron de verdad verdad los medios de comunicación privados nos aplicaron una guerra de cuarta generación y visibilizó los hechos en los cuales nosotros éramos víctimas y magnificaron a lo que cuando esos muchachos fueron detenidos que algunos fueron detenidos y porque le hicieron algunas interrogatorios alguna cosa empezaron a decir ayer decían que iban a llevar a los organismos internacionales la violación de los derechos humanos pero no viene la violación a aquellas personas que murieron en su casa que las mataron murieron quemadas ellos no vieron eso no vieron por ejemplo las agresiones que le hicieron al partido socialista unido venezuela en barinas en táchira en tantos estados aquí por ejemplo dañaron la tanquilla de la cante ve y también la cante ve que está en el oeste y duramos más de cuatro días sin internet y sin y sin y sin teléfono ellos nos agredieron a quien lo en lara la cosa fue fuerte y aquí era aquí era uno de los focos y uno de esos focos es que el gobernador de aquí es el jefe de campaña del ex candidato perdedor enrique capriles radón o sea eso está confabulado incluso todos los medios de comunicación de aquí privados son repetidoras de globovisión son repetidoras de cnn y de todas las emisiones internacionales porque desde afuera agredieron bastante a venezuela y aquí ellos se convirtieron en las repetidoras de todos esos medios internacionales que son pagados por los imperios para agredir a los pueblos que se están levantando y